Por eso yo creo que está asustado, pero saqueó también, es de los grandes... Anda prófugo. Sí, anda prófugo, es un prófugo fugitivo, ¿no? El que se desear el candidato honesto y los observadores, no tiene nada más que... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Hoy vamos a platicar acerca de esta orden de aprehensión que se giró en contra de Eliseo Fernández, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano y que estuvo ahí muy cerca de robarse esa elección de impedir que el Aida Sanzores llegara por fin a la gubernatura. Y bueno, este hombre ahora ya no se le encuentra, ya se habla de que se fue a refugiar a Estados Unidos, fue captado en Nueva York donde muy probablemente esté preparando su defensa, esté tratando de buscar el apoyo de su mentor Ricardo Anaya, de quien fue asesor. Pero además, se podría ya pedir el apoyo a la Interpol para que lo pueda traer de regreso de inmediato y se le pueda detener. La de Sanzores habló al respecto, pero esto a final de cuentas nos habla de que los que se venden como diferentes, bueno, pues al final de cuentas no terminan siendo tan diferentes y terminan tras las rejas. Vamos a ver qué sucede con este caso, mientras tanto les voy a presentar toda la información que hay hasta el momento. Y bueno, como pueden ver ustedes ahí, dice, van contra Eliseo Fernández, ex presidente municipal de Campeche. Sí, ahí lo vemos. Ya el Aida Sanzores confirmó la orden de aprehensión y se notaba bastante molesta, bastante enojada, por todo lo que este hombre hizo, dice, Eliseo Fernández, exalcalde del municipio de Campeche, tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, se habla de por lo menos 50 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa y facturación falsa. O sea, eso es bastante grave. La gobernadora Aida Sanzores confirmó las acusaciones contra Fernández Montufar, así como la orden girada por el juzgado tercero de lo penal del primer distrito judicial del estado, al ser interceptada por medios locales durante una protesta que se llevó a cabo en el centro de Campeche, de acuerdo con el heraldo. Desde la audiencia ya no se presentó, es lo que ella comenta, además de que se da a conocer que la Fiscalía General del Estado de Campeche lo considera prófugo de la justicia y es buscado en todo el país. Además cuenta con una alerta migratoria con reporte a la Interpol por el presunto desfalco millonario que supuestamente hizo durante su administración y él fue, hay que recordar, presidente municipal del dos mil dieciocho a dos mil veintiuno y de ahí buscaba el año pasado brincar a la gubernatura, cosa que no logró, pero que estuvo, pues, muy cerca de ganarla. No hay que parar de vista que pidieron recuentos, pidieron reconteo y cuánto no, para ver cuántos votos le lograban tumbar a Laida. Al final de cuentas no se pudo, pero, pues, de todas maneras, estuvo muy, muy cerca. Vamos a ver lo que comentó la de las censuras. Espero que se presente. Él habló que él no debía nada y que se iba a presentar desde la audiencia y ya no se presentó. Y esta orden de aprehensión es consecuencia ni siquiera de una denuncia que hayamos puesto nosotros que la auditoría del Estado hizo al municipio y encontró el peculado, el delito de peculado, que este tiene cárcel obligatoria y tú no puedes eximir de tener la cárcel preventiva con una multa. Por eso yo creo que está asustado. Pero saqueó también, es de los grandes... ¿Anda prófugo? Sí, anda prófugo. Es un prófugo fugitivo, ¿no? El que se decía, el candidato honesto y lo peculado. Ahorita no tiene nada más que... Hay gente que no tiene escrúpulos y hoy lo demostró. Pero, pues, hay otras investigaciones más y es muy penoso que haya hecho esto. Muchas gracias. Ahí están las palabras de la gobernadora Laida Sanzores y como ya ustedes pudieron ver, pues, la Interpol muy probablemente esté tomando el caso ya en las próximas horas. No es el único diario que mencionaba la Interpol. Esta nota también lo menciona. El hecho de que, pues, bueno, este hombre ahí haya estado pues con esas acusaciones bastante graves. Por ahora no ha habido nada en relación a alguna declaración suya. Si ustedes se fijan en su cuenta de Twitter, pues, lo último que tiene es esta publicación del 9 de abril. O sea, hace una semana más o menos. Y lo que pone es lo siguiente. No queremos en provocaciones ni reaccionaremos ante payasadas y mentiras. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Nosotros, a lo nuestro, a seguirnos preparando para mejorar nuestro estado. Y lo único que pone es esta imagen donde aparece en la Universidad de Harvard Kennedy School. Es lo único que el hombre ahorita ahorita trae. ¿Sí? Y que, bueno, evidentemente no está en México. No está en México. ¿Quién sabe cuánto tiempo vaya a permanecer allá? Lo que sí me queda claro es que al poner que a seguirnos preparando para mejorar nuestro estado quiere decir que quizá esté tomando algún curso, ¿no? alguna especie de preparación, ¿no? A lo mejor alguna maestría, algún doctorado, ¿no? No sé qué clase de curso esté tomando, pero eso quiere decir que quizá no vuelva pronto a nuestro país. Eso es lo que principalmente debemos de poner atención, ¿no? Qué casualidad que justo cuando lo están buscando se haya ido a Nueva York y también el mismo lugar donde pues está su padrino, ¿sí? Por eso lo comparan mucho con Anaya, ¿sí? Desde tiempos de campaña como político Eliseo Fernández resultó igual que Anaya, ¿sí? Y es que Anaya en su momento lo llegó a nombrar como su asesor personal en percatarse de la agilidad que tiene para robar. Fue su asesor de Anaya, ¿sí? Dice, el candidato a la presidencia por parte del Frente de México Ricardo Anaya situó a los medios de conferencia para presentar a su nuevo asesor personal el candidato a la presidencia de Campeche por parte del PAN Eliseo Fernández. Señaló que Eliseo lo acompañará a todos lados y le dará consejos para mejorar su trabajo sin embargo no renunciarán sus intenciones de convertirse en presidente municipal de Campeche por lo que continuará con su gira de campaña los fines de semana. Eliseo ya lo conocía pero no había tenido el gusto de percatarme a fondo de su trabajo. Es una persona excelente y tiene una visión muy amplia que se adapta perfecto a los valores y misión del PAN. me sorprende me sorprende que haya talentos tan grandes escondidos en nuestro partido definitivamente hay que aprovecharlo y por eso decidí otorgarle el puesto de mi asesor personal durante las semanas que faltan para el primero de julio me acompañará a todos lados para ser mi vocero asesor y consultor personal. Entonces pues ahí está ¿no? En este momento que sucedió en 2018 después no le dan la candidatura a la gubernatura por el PAN y se va a Movimiento Ciudadano donde pues logra ser muy competitivo y casi le arranca la candidatura a la Ares Ansores como les comentaba que por cierto ahorita está librando una batalla importante contra el PRI en Campeche donde la están acusando de vandalismo y presiones por la reforma eléctrica que dice que está presionando a los senadores a los diputados para que le ayuden a votar a favor de la reforma eléctrica por eso hubo una una manifestación contra Alito ¿sí? dice el Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche responsabilizó a la Ares Ansores de una serie de ataques y hostigamiento a dirigentes militantes e instalaciones del partido con el fin de presionar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador ¿sí? y ella pues procedió a defender al diputado Carlos Miguel Aiza le dice que debe sentirse orgulloso de apoyar la reforma eléctrica no hay que olvidar que este hombre fue uno de los primeros PRIistas que se manifestó a favor de la reforma eléctrica anunció su voto en ese sentido y por eso los del PRI y del PAN se le fueron encima y ahora corre riesgo de que le hagan algo de que no pueda llegar a San Lázaro a votar la reforma eléctrica ¿sí? dice Lérez Ansores aplaudió la decisión de Aiza Adams hijo de su antecesor en la gubernatura de Campeche Carlos Miguel Aiza a quien supuestamente investigaba por presuntos actos de corrupción pero dejó de perseguirlo cuando el gobierno lo nombró embajador de México en República Dominicana hay veces que que las negociaciones se ponen complicadas y bueno pues ahí vemos todo lo que lo que hay en ese sentido y Laira Ansores está consciente de que huyó a su estado de Campeche ¿sí? ahora ya vemos que está en Estados Unidos concretamente en en Nueva York ¿no? Anaya supuestamente se fue a Atlanta a nadie le consta pero ahí tenía la casota grandota no sabemos si ya está en otra ciudad de Estados Unidos o si Eliseo nomás fue a tomarse la foto a Harvard ahí para medio despistar luego regresarse con su mentor pues eso no no sé como decía el presidente es un aprendiz de mafioso cuando apenas empezaban a despuntar y a verse los colmillos para ser candidato a la presidencia pues ahora hay que ver qué va a hacer Eliseo Fernández y qué va a pasar ¿no? con todo con todo su movimiento me queda claro que ya no va a regresar a México en un tiempo me parece que por el momento también su pues de alguna manera su ¿cómo la podemos decir? su carrera política va a estar en pausa y bueno porque a la edad le queda prácticamente todo un sexenio por delante cinco años y medio ¿no? entonces pues vamos a esperar y lo de la reforma eléctrica pues seguramente va a estar operando desde allá para ver que todos voten en contra de la reforma eléctrica pero va a salir adelante esa reforma ya tuve conocimiento de por lo menos diez a dos a veinte diez a veinte periodistas que van a votar a favor de la reforma traicionando o más bien más que traicionando poniendo su lugar a Alito Moreno bueno amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios o lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no sea libre gracias y suscríbete a este canal y suscríbete a este canal